Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias El 10 de miércoles, el 16 de octubre Los indican que en nuestro país hay más de 130 prisioneros políticos Es por eso que en el siguiente video les presentamos Presentamos a los representantes, el movimiento campesino, a abogados, defensores de presos políticos Quienes invitan para que este próximo 18 de octubre Usted como nicaragüense apoye el siguiente ablatón a beneficio de las presas y presos políticos de Nicaragua Darío Noticias Acuérdense de los presos como que estuvieran juntos con ellos Hebreos 13.3 Les invitamos pueblo de Nicaragua este 18 de octubre Al ablatón en beneficio de los presos y presas políticas de Nicaragua Podemos donar todo tipo de víveres Junto a mi pueblo El sol entra en nuestra celda Por un pequeño agujero Y como el poeta soñamos Un trozo de azul intenso Porque jamás podrán Ni con tortura ni humillación Encarcelar la esperanza De esta nueva redención Porque jamás podrán Ni con tortura ni humillación Encarcelar la esperanza De esta nueva redención Hermanos del municipio del Viejo Los invitamos este 18 de octubre A recaudar víveres para apoyar a nuestros hermanos Que están secuestrados por el régimen Como son los presos políticos y sus familiares Hermanos del municipio del Viejo Invito a participar en el ablatón que se realizará Para la recaudación de víveres para los hermanos Que aún están encarcelados Darío Noticias Gracias por continuar con nosotros A quienes se conectan a esta hora Veíamos el mensaje de parte de abogados Defensores de presos políticos Representantes del movimiento campesino Invitando para que este próximo 18 de octubre Todos sumemos esfuerzo en un ablatón A beneficio de las apresas y presos políticos Ahora vamos a cambiar de información O por qué La semana anterior y esta Se han visto distintas reacciones Incluso de quienes son opositores Al gobierno de Daniel Ortega Criticando a la alianza cívica De haber recibido al menos 13 millones de dólares De parte de los Estados Unidos Es cierto que en el año fiscal Que para Estados Unidos representa De octubre de 2018 a octubre de 2019 Nicaragua recibió 13.3 millones de dólares Pero realmente ¿Quién recibió este dinero? La nota que presentamos a continuación Nos aclara Darío Noticias En el año fiscal 2019 Llegaron a Nicaragua 13 millones de dólares de USAID Te explicamos ¿Qué sectores y programas Los recibieron? ¿Y por qué la alianza cívica No pudo haber accedido A semejante cantidad? En medio de los esfuerzos Que realiza la sociedad civil Para formar una gran coalición opositora El rumor de que la alianza cívica Recibió de la agencia de los Estados Unidos Para el desarrollo internacional Unos 13 millones de dólares Para ayudar a los afectados De la crisis sociopolítica De acuerdo a quienes han esparcido el rumor En lugar de apoyar a los afectados Líderes opositores Habrían derrochado los recursos En boletos de avión Hoteles, comida y hasta ropa Para algunos de sus integrantes Sin embargo Basta con revisar los informes De cooperación De la agencia estadounidense Para determinar en realidad Donde quedaron Esos 13 millones de dólares De acuerdo al director ejecutivo De la alianza cívica Por la justicia y la democracia Juan Sebastián Chamorro No han recibido absolutamente nada Porque no tienen Personería jurídica Ni cuenta bancaria La afirmación de Chamorro Puede sustentarse Con los informes anuales De cooperación Publicados en el sitio web De UCI Donde se detalla Que efectivamente En el año fiscal 2019 Estados Unidos Le entregó a Nicaragua 13.3 millones de dólares ¿Quién recibió el dinero? De acuerdo a los informes De cooperación Los ya famosos 13 millones de dólares Fueron repartidos Entre 116 actividades De proyectos Que se ejecutan En diversos sectores Entre los que destacan El gobierno Y la sociedad civil Educación básica Salud básica Protección ambiental Y atención a emergencias De acuerdo al detalle Del informe de cooperación De USAID El sector de gobierno Y la sociedad civil Que según muchos Fue por donde se canalizó El dinero de la alianza cívica Recibió en el año fiscal Concluido 7.7 millones de dólares Para diversos programas El programa de gobernanza municipal Que apoya el trabajo De las alcaldías Y el de fortalecimiento De la educación técnica Vocacional Para jóvenes en riesgo Fueron los que más Recursos recibieron Pese a que el movimiento Campesino Integra la alianza cívica A algunos de sus líderes Entre ellos Ferdinabas En declaraciones A medios de comunicación Dijo tener pruebas De que la alianza Ha recibido financiamiento Y aseguró Que exigirán una auditoría Y que ellos No han sido beneficiados Por con esos recursos Para la alianza cívica Esta es una campaña Malintencionada Orientada a dividir Al movimiento azul y blanco Para que la gente Crea que unos Están recibiendo Y otros no Cuando en realidad Todo es totalmente falso Darío Noticias Gracias por seguirse informando Vamos a ver ahora A detalle Como es que el gobierno Ha recibido parte De esos 13.3 millones De dólares Para eso Hacemos referencia A las siguientes Infografías Cortesía de Cuarto Mono Veamos a continuación Como ha sido La evolución De la cooperación De la Agencia Internacional Para el Desarrollo La USAID Con respecto a Nicaragua En el año 2015 La cooperación Ascendió a 46.8 millones De dólares En 2016 31.4 millones En 2017 43.5 En 2018 Incluso cuando estalló La crisis en Nicaragua 30.3 millones Y este año 13.3 millones Esto ha sido La evolución De los últimos 5 años Con respecto a la cooperación De parte de la UCI Hacia el En este caso El gobierno de Nicaragua Como ha sido Repartida Esa cooperación Ya que ha circulado Una campaña Que es el gobierno De que los 13.3 millones Han sido recibidos Por la Alianza Cívica Quienes han negado Que no han recibido Ese dinero El gobierno Y la sociedad civil En Nicaragua Como vemos En la presente Infografía 7.1 millones De dólares Fueron repartidos Entre el gobierno Y la sociedad civil Para distintos Proyectos Para educación Básica Respecto También al gobierno Se recibió 3 millones De dólares Esto suma Entonces 10.1 millones De dólares De los 13.3 millones En total Reflejan Reflejan También gastos Operativos En 2.7 millones De dólares La salud Básica En Nicaragua 376 mil Dólares Y protección Ambiental General 221 mil Dólares Y el restante De actividades Que aparece En esta Infografía Lo cierto Es Que gran Parte De esos 13.3 millones De dólares También Han quedado En el gobierno Para la ejecución De distintos Proyectos Continuamos Informando A esta hora En la noche Líderes Del sector Estudiantil De Nicaragua Viajaron A Washington Para participar En un foro Para promover La democracia Y también Hablar De la situación Político Y social Que atraviesa Nicaragua Por parte De Nicaragua Y representando A la sector Estudiantil Viajó Edwin Carcache Y veamos A continuación Esta nota Darío Noticias Jóvenes De la región Se reunieron En la capital Estadounidense Para analizar El estado De la democracia En Latinoamérica En mi caso Por ejemplo Yo vengo A este evento Y no sé Si al retorno A mi país El régimen Venga Y me meta Nuevamente A la cárcel Edwin Carcache Excarcelado Nicaragüense Tras las protestas En ese país Es uno de ellos Tengo siete Amigos Que están En cárcel Estudiantes Y que están Pasando por Una situación Bien compleja Y nosotros Pues tenemos Que Buscar Como Seguir Presionando Los jóvenes Activistas De República Dominicana Ecuador Estados Unidos Y otra docena De países Centraron Su discusión En la situación Política De Venezuela Nicaragua Y Cuba La juventud En estos países Ha sido Reprimida Ha sido Amenazada Ha sido Encarcelada Y ha sido Inclusive Asesinada Los jóvenes Cubanos Tenemos que Asumir El compromiso De que nos Toca Cambiar Nuestro país Y más que todo Venir a compartir Nuestra realidad Y nuestra En este caso Nuestras violaciones A los derechos Humanos Que se cometan Actualmente en Cuba Si no aprendemos De estos casos Que son heridas Que están sangrando Mucho en América Latina Tardo o temprano Llegará el turno De otro En la cumbre También participó El secretario general De la OEA La juventud Venezolana Ha pagado Precios altísimos Como la juventud Nicaragua Precios altísimos Más altos Que ninguna Otra juventud En el continente Para recuperar La democracia Estados Unidos Ha calificado Como la troika De la tiranía A estos tres países Y ha generado Una creciente Ola de presión Diplomática Los gobiernos De Caracas Managua Y La Habana Consideran Como una agresión La política De la Casa Blanca Al tiempo Que aseguran Tener el apoyo De la juventud Darío Noticias Mientras Presentábamos La noticia Anterior Recibíamos El mensaje De parte De El líder estudiantil Bayron Corea Estrada Sobre el asedio Del que ha sido Su casa Objeto de asedio Su casa En la ciudad De León Por al menos Dos horas Patrullas policiales Sonando La sirena De las mismas Todo al mando El comisionado De la policía De León Fidel Toménguez Parte de la información Que nos comparte Hay demostrado Sobre el asedio Su casa En donde está Su mamá Y también Su abuela Cambiando de noticias La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Condenó el asedio Del que fue objeto El día de ayer El periodista De Radio Corporación Corresponsal De Radio Corporación En Camuapa En Somoto Corrijo Mientras veíamos El video Del asedio En la casa De Bayron Corea Estrada Hago ese paréntesis Antes de continuar Con la otra noticia Viendo a las patrullas Policiales Afuera de La casa De Bayron Corea Estrada Esto es En el Coyolar En la ciudad De León Parte del asedio Y nos indica Bayron Que por al menos Dos horas Las patrullas Policiales Han estado Afuera De su casa Sonando Las sirenas Ahora si Vamos con la noticia De Denis García El periodista De Somoto Y corresponsal De Radio Corporación Es que la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha condenado Este hecho Sobre el asedio Policial Y también De Paramilitares Que intimidaron Al periodista Denis García Y a su familia Por tanto El periodista Tuvo que salir De su casa La CIDH A través de su cuenta En Twitter Señaló Lo siguiente Que el Meceni Que es el Mecanismo De seguimiento Para Nicaragua Y la Relatoría Para la libertad De expresión Han tomado Conocimiento Del asedio A la casa De Denis García Corresponsal De Radio Corporación En Somoto Que denuncia Continuo hostigamiento De policías Y civiles La CIDH Considera Urgente Respetar La libertad De expresión Y la labor Periodística En Nicaragua Mientras Vemos Fotografías De Denis García Quien ayer Denunció Que en horas De la noche El asedio Que sufrió Por patrullas Policiales Y paramilitares Motorizados Quienes cercaron Su casa Durante toda la noche La vivienda Del corresponsal De Radio Corporación Está ubicada En la comunidad De Uniles A 7 kilómetros De Somoto La cabecera Departamental De Madrid Denis García Reportó Que su casa No era tan segura O no es tan segura Y que su familia Temía Por lo que pudiera Pasarles Ante el asedio El periodista Aseguró Que se atrevía A denunciar Porque No se puede Continuar Acallando El atropello Que hacen A los periodistas Independientes El joven Periodista Optó Por salir De su casa Y resguardarse En un lugar Seguro Por temor A ser Secuestrado Sobre este mismo Tema También Marcos Carmona Quien es El secretario Ejecutivo De la CPDH Ha brindado Declaraciones Respaldando Al periodista Independiente Sobre el asedio Policial Del que fue objeto El día De ayer Noticias Y como CPDH Seguimos Condenando Este tipo De acción Represiva Este tipo De acción Que ven Detrimento De las libertades Públicas Que ven Detrimento De la misma Seguridad A la vida Del joven Periodista Adeni García Nosotros Como CPDH Reitero Condenamos Estos actos Y estos ataques Que se están haciendo No solo A Deni Sino que A todo El gremio Periodístico Y definitivamente No hay Una intención De este Gobierno De Seguir Hostigando El trabajo Periodístico Al gobierno Le duele Cada día Que los hombres Y mujeres De prensa Valiente Que están Aquí En el país Sigan Denunciando Los atropellos Y en el caso De Deni García Este joven Es meritorio Porque está En una zona En donde Hay mucha Violencia En una zona Lejana A la ciudad De Managua Y definitivamente Se ha llenado De mucho valor Para seguir Informando Al pueblo De Nicaragua Darío Noticias Concluimos Esta edición Con el respaldo Que han hecho Representantes Del sector Privado Y también Miembros De la Alianza Cívica Respaldo Dirigido A Edwin Carcache Que en estos días Ha sido Objeto De una Campaña Difamatoria Por parte Del gobierno Acusándolo De planear El secuestro De su hija Darío Noticias Nosotros si sabemos Que el sector formal Está en el COSE Y por lo tanto Nosotros representamos El sector formal Que es el sector Que está siendo golpeado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿A quiénes golpean La reforma tributaria? A los que estamos formal A los que pagamos impuestos Bueno, hoy subió el 1% La luz Esa es una sanción Económica A los nicaragüenses ¿Verdad? Y ellos van a seguir Haciendo lo mismo Entonces Yo creo que ellos Deben de entender Que ya No les está dando Resultado a su estrategia Y por lo tanto Tenemos que sentarnos Y buscar Prontas respuestas A todos los problemas Que tenemos Los nicaragüenses Y eso Un gobierno responsable Buscaría ese diálogo Promueven un diálogo afuera Pero no promueven Un diálogo interno Yo creo que es Un doble Un doble discurso En lo cual Nadie les está creyendo Esos discursos Al gobierno Con el desprestigio Que la campaña Que tiene el régimen En contra de El joven universitario Carcache ¿Ustedes lo respaldan? Nosotros respaldamos A Carcache 100% O sea Yo creo que Volvemos hermano Estás tratando De crear división Cuando nadie Aquí en Nicaragua Le está haciendo caso Siempre hay unos cuantos Me entiendes Que están opinando Y creando Esas opiniones Pero al final Esto está en las redes sociales O sea Hagámonos una pregunta ¿Cuántos nicaragüenses De los 6 millones Y medio nicaragüenses ¿Cuántos ven las redes sociales? Es una mínima cantidad ¿Verdad? Entonces yo creo que Ellos más bien Eso lo están enfocando A su misma base Darío Noticias Así culminamos Esta edición informativa Nuestro agradecimiento A cada uno de ustedes Es por prestarnos Su tiempo Para informarles Recordemos Les recuerdo Mantenerse al tanto Estamos pendientes De lo que acontezca En la ciudad de León Sobre todo En el caso De Bayron Corea Estrada Que a esta hora Las patrullas policiales Continúan afuera De la vivienda Estaremos manteniéndole Al tanto A través de nuestra página En Facebook Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la noticia Para la madrugada Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha